Una nueva sede. La Cooperativa de Productores Orgánicos Copio Orgánicos Brunca RL habilitará un nuevo espacio para la venta de productos. La inauguración será este sábado 7 de enero en el Salón Comunal del Pilar de Cajón en Pérez Celedón, lugar donde se continuará realizando cada semana. El horario es de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Es abierta a todo el público. Las personas pueden adquirir sus productos de manera presencial y también por entregas. El primer lugar y donde se mantienen son todos los jueves de 12 y media a 3 y media de la tarde en el Salón Comunal de Villaligia. La cooperativa busca ofrecerles a sus clientes un producto de calidad para que sean parte de la mitigación al cambio climático, prevenir enfermedades, cuidar su salud y la de sus familias, aprovechar las cosechas de temporada, consumir los productos aunque no sean los más baratos, apoyar a las familias que hacen un gran esfuerzo para cuidar el planeta y por supuesto la salud de todos los consumidores, para consultas o pedidos al WhatsApp 83224901.